Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaré de dos curiosidades sobre Walt Disney. La primera de ellas, une las vidas de dos genios creativos, el propio Disney y el gran artista Salvador Dalí. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. La primera de ellas, una las vidas de dos genios creativos. ¿Os podéis imaginar trabajando juntos al gran genio del surrealismo, Salvador Dalí, junto al gran icono Walt Disney? Pues sí, resulta que en 1945, Walt Disney le encargó a Salvador Dalí, un corto de animación, Destino se llamaría. El guionista de Disney, John Henge y Dalí, trabajaron en el proyecto durante ocho meses, desde finales de 1945 a 1946. Sin embargo, las preocupaciones financieras llevaron a Disney a abandonar la producción. Pese a ello, Henge compiló una prueba del corto de animación de unos 18 segundos, con la esperanza de reavivar el interés de Disney en el proyecto. Pero por desgracia, la producción ya no se consideró económicamente viable y quedó olvidada en algún cajón. Pero en 1999, el sobrino de Walt Disney, Roy Disney, mientras trabajaba en Fantasia 2000, desenterró el proyecto. Con la producción de Baker Bloodworth y la dirección del animador francés Monfrey Dominique, 25 animadores descifraron los guiones y los bocetos crípticos de Dalí y terminaron el corto en 2003. A través de un paisaje surrealista inspirado en las pinturas de Dalí y de fondo la canción homónima del compositor mexicano Armando Domínguez, el corto de 6 minutos sigue la historia de amor entre Cronos y el amor desafortunado que siente por una mujer mortal. Realmente, fue una pena que la colaboración no se realizase cuando tocaba, en 1946. Estoy seguro que la unión de estos dos grandes creativos, Dalí y Disney, hubiera sido muy fructífera. Pero en esa época, el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias económicas llegaron hasta las arcas de Walt Disney. Lástima. Por cierto, hablando de la Segunda Guerra Mundial, a ver si sabéis esta curiosidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, como método de financiación, emitió los llamados bonos de guerra. Estos eran títulos de deuda pública, que emplean los estados para financiar los conflictos bélicos. Además de obtener financiación, era una forma de involucrar a la sociedad en la defensa de la patria. Para la captación de fondos, el gobierno de los Estados Unidos, se apoyó en una descomunal campaña publicitaria, que implicaba a los estudios de cine, la prensa, emisoras de radio, cadenas de televisión, editoriales de cómics, etc. Pero la pieza angular de esta campaña, fueron los actores de Hollywood. Una de estas iniciativas, fue All Star Bone Rally, un cortometraje de 17 minutos, producido por la 20th Century Fox. En este corto, aparecían más de 70 estrellas de cine. Bob Hope, Frank Sinatra, James Hamnick, Bing Crosby, Bedia Davis, Marlene Dietrich y muchos más. Estos se interpretaban a sí mismo, con el propósito de vender bonos. Otra modalidad, con el mismo propósito y que también implicó a los famosos de Hollywood, fueron los mítines y actos de promoción, a modo de campañas electorales. En una de estas promociones, la actriz Carol Lombard, esposa de Gar Gable, fallecía cuando regresaba de un acto en Indiana, al estrellarse el avión en el que viajaba. Por ello, el presidente americano, Roswell, le concedió la medalla de la libertad y la declaró la primera mujer que murió en el cumplimiento del deber en la Segunda Guerra Mundial. Curioso, ¿no? Por cierto, otra actriz, Dorothy Laymore, tuvo tanto éxito en la venta de bonos, que el gobierno la eximió de pagar impuestos durante toda su vida. Pero bueno, si importante era la financiación, también lo fue la propaganda, para hacer ver a la sociedad estadounidense a qué se enfrentaban, y de esta forma vender la necesidad del reclutamiento masivo. Y aquí es donde quería llegar. Pues resulta que Disney puso su granito de arena, produciendo varios cortos de animación. Uno de ellos fue Education for Death. Este corto era la historia de un niño alemán llamado Hans, al que el régimen nazi educa para convertirlo en un fanático. Disney también hizo una versión de Los tres cerditos, donde el lobo feroz, con gorra nazi y un brazalete con la esvástica, es incapaz de derribar la casa de los cerditos, construida con bonos. Otro corto, donde el pato Donald era un trabajador de una fábrica de armamento en Alemania, sometido al fanatismo y a la propaganda nazi en todo momento. Este corto termina con Donald despertando de aquella pesadilla, con su pijama de barra y estrellas. Además, también se abrazaba a una figura de la Estatua de la Libertad. En cambio, el protagonismo de otras estrellas de Disney, como Pluto, Dumbo o Bambi, es algo diferente. Curiosamente, Pluto es el acrónimo de Pipeline Hunter the Ocean. Se trataba de un oleoducto construido bajo el Canal de la Mancha, y que suministraría combustible desde el Reino Unido a Francia, para abastecer a las tropas aliadas, tras el desembarco de Lombardía y el comienzo de la liberación de Europa. En la operación Pluto, se desarrollaron dos rutas diferentes. Una se llamaba Bambi, desde Hampshire, al sudoeste de Inglaterra, y atravesando la isla Wright, llegaba a Chamburg, a Francia. Y la otra ruta se llamaba Dumbo, desde Dungeness, al suroeste de Inglaterra, a Amleteuse, Francia. La primera en entrar en funcionamiento fue Bambi, pero cuando los aliados aseguraron la costa norte francesa, se puso en marcha Dumbo, que era la ruta más corta. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar os recomiendo seguir mis otros dos canales, Isipromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.